¿Qué pasa con el procurador? ¿Cuándo planeas hacer tu huelga de hambre? El lunes que viene, ya este lunes, no lo voy a postergar más, ya este lunes, ya este lunes. ¿Qué hacer a la gente que busque apoyarte o que también haya sufrido algún tipo de abuso? A mi celular es 5520-299025 y mi correo electrónico es de hacercerna-bajo, botmail.com. ¿Dónde te viene a cometer tu familia? Sí, que no estoy conforme, como dice él, que con una disculpa, nosotros ya cumplimos con disculpa, que no estoy conforme y que quiero ver a esta gente en la cárcel. Porque incurrieron en delincuencia organizada, extorsión, intento de extorsión, fabricación de delito. O sea, todo eso va para un juez que pasa, porque son judiciales, pero fueron motores. Gracias. 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 Gracias.